Hola mis chicas, ¿cómo están? Bienvenidas una vez más aquí a su canal. Estoy sumamente emocionada por estar aquí. Cuéntenme desde dónde me están mirando, desde su teléfono, desde su tele, desde dónde, desde su sala. Chicas, oh my god, el día de hoy les traigo uno de esos videos que a ustedes les encanta y es ¡Ropita de chile! ¡Ay no! No saben cuánto los había extrañado, plebes. Tengo una caja de ropita desde el mes de mayo, pero pues ustedes saben, las cosas pasan, la vida pasa. Uno mamaluchona, no había tenido tiempo, pero aquí estoy ya. Y plebes, súper emocionada porque otra vez estamos aquí de regresar al canal. Changuitos de que no nos vayamos, por el amor de Dios. Pero bueno, ya saben que tenemos código de descuento. En la pantalla les va a estar apareciendo y todos los links y también el código de descuento se los voy a dejar aquí abajito en cajita de información. Si tú eres nuevo y aún no te suscribes, suscríbete al canal porque me hicieras ya volvimos. ¡Ya! Sin tanto mitote vamos a comenzar. Chicas, en esta ocasión estuve pidiendo pantalones, estuve pidiendo jumpsuits, blusitas y creo que algunas sandalias, unos zapatitos. Miren, lo primero que pedí, oigan, acuérdense, esto es desde mayo. Ya estamos casi a tres meses que yo les debía de haber enseñado eso, así que tomen nota. Lo primero es esta blusita. No recuerdo, chicas, las medidas que yo tenía. No he cambiado tanto, pero ¿qué creen? Ahorita estoy bajando de peso. ¡Qué emocionada! No saben, estoy muy emocionada porque estoy bajando ahí otra vez de pesito. Por ejemplo, aquí traigo un pantalón que no me quedaba, pero ahorita se los voy a enseñar. Les digo, así que para que tomen en cuenta, estaba pidiendo talla L, que yo creo que todavía me sigue quedando perfecta la talla L, ¿eh? No crean que he bajado mucho. Pedí esta blusita que es súper fresca. Lo único, chicas, es que, mira, esta tela no estira absolutamente nada. Y yo creo que eso es algo así como que, ay, ustedes tienen que fijarse en las telas de la ropa que piden. Porque, por ejemplo, yo puedo hacer talla, no sé, talla grande, de repente la pido grande y no me quedo porque no estiro un post. Y la mayoría de la ropa siempre estira. Así que está muy bonita, es tipo peplum, de esas que te esconde la pancita. Pero si tomen en cuenta que esto no estira absolutamente nada. Está muy, muy bonita. Me encanta como para un día de playa, sí. Otra de las blusitas que estuve pidiendo y que me la han chuleado muchísimo porque me la miran en Instagram y en Facebook. Que, por cierto, si todavía no me sigues por allá, te dejo también los links de cajita de información en pantalla. Te dejo todo así como los usuarios para que me vayas a seguir porque por allá todos los días estoy subiendo contenido nuevecito. Y así, mira, así en caliente. Les digo, a muchos les gustó esta blusita. Viene en varios colores, pero a mí me gustó mucho esta. Esta la pedí en talla L y siento que me queda perfecta. Mira. Otra de las blusitas que pedí fue esta, chicas. Miren, esta que traigo aquí. O sea, no me la he puesto. No sé, está muy bonita, pero no sé, plebes. Como está muy ancha, no sé si realmente me gusta mucho. Porque ustedes saben, si me siguen, saben que a mí casi no me gusta esta onda de andar tan así, tan, tan, así, así. Pero no sé, ¿ustedes qué piensan? Está muy linda, es talla L. Mira, está súper como para la temporada de ahorita, pues bien fresca. Eso sí, súper, súper fresca. Mira, se termina todo por un lado. Pero me gustó mucho. ¿Ustedes qué piensan? La verdad, yo siento que está muy bonita. Pero pues es, depende de qué estilo te guste, pues. Otra blusita que pedí, que es que yo todo lo tenía en sus bolsas. No lo había sacado. Solamente unas cuantas cositas saqué. Pero miren esta blusita, qué preciosa está. Déjenme me acerco. Bueno, ustedes ya la van a estar mirando en pantalla. Está tan bonita, plebes, la tela. A mí siempre me gusta mucho pedir playeritas que ahorita ya andaba así como que perreándose a lo oscuro. Yo tengo ya como unos 5 o 6 años trabajando con Shein. Y toda mi ropa es de Shein. Aunque a muchas veces calen. Aunque me dicen mis garras. Así que no sé qué. Puesta mucha honra, mami. Y garras y todo lo que tú quieras. Pero a mí me encanta, la verdad. Me encanta mucho. ¿Y qué pasa? Que ya tenía tanto tiempo vistiéndome con Shein. Que todos estos meses que hemos estado acá en México. No había pedido. Y yo así como, ya no tengo ropa. La gente me está diciendo que me estoy poniendo las mismas garras. Pues sí, amigas. Sí me estoy poniendo las mismas garras. Porque ya no tenía ropa. Y no había comprado tampoco. Pero miren esta blusa, qué linda. Está bien bonita. Es talla L, si no me equivoco. Sí, talla L. Y les digo, todas lo que son las playeritas de ellos. La verdad es que son buenísimos. A mí en lo particular me gustan mucho. Oigan, otra camisa que me pidieron bastante. Que dónde la había comprado. Esta fue la que yo utilicé el día que nos entregaron las llaves de esta casa. Así que esa tiene un valor sentimental. Esta es talla L, chicas. Es una camisa, pero es oversize. Si se fijan. Es más, no. Déjenme ver. No, 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 no. Es talla chica. Ya que me acordé que era oversize. No, es talla chica, plebes. Así que ahí ustedes saben si les gusta utilizar esa ropa que es muy, muy holgada. Bueno, esta siendo talla chica, les va a quedar súper, súper, súper grande. Pero la verdad queda bien bonita. Me gustó mucho. Es así como, no es de seda, pero es una tela delgada y fresca. Queda bien bonita, plebes. Y bueno, esta, plebes, que hasta ahorita me di cuenta y dije, ah, ¿por qué no la miré antes? ¿Por qué no abrí la caja antes? O sea, bueno, sí la había abierto, pero no me había echado un clavado para ver qué era lo que venía. Porque luego se me olvida. Y miren, es esta que ya la tengo en rosa, la tengo en naranja. Y que, ¿cómo me han dicho? Yoshia, quítatela. No, me gusta mucho. La pedí en verde. En verde. Mira qué bonita. Uy, mañana me la pongo. Esta es talla chica también, plebes. Es oversize para que lo tomen en cuenta. Ahora nos vamos con los pantalones. Tenía muchas ganas de pedir pantalones. Y miren, yo les voy a decir algo. Hace unos años, no sé, les estoy hablando de unos 4 o 5 años más o menos, Shein metió pantalones, jeans así de mezclillas. Y de decirles que eran lo peor del mundo. Tenían una calidad horrible. Y yo en muchas ocasiones les llegué a decir, plebes, no compren pantalones ahí porque de verdad no les conviene, no tienen buena calidad. Y no sé qué. Ahora me dio por agarrarlos de nuevo para probar la calidad. Y la verdad es que nada que ver. O sea, nada que ver. Mejoraron muchísimo. Entonces ahí les va. Ahorita les voy a ir diciendo. Esta ropa no me la he medido, chicas. Así que si en la pantalla yo les digo que así, es porque está perrón. Si les digo que así, es porque pues ustedes saben más o menos. Ni aquí ni allá. Si les digo que así, es porque de plano yo no se los recomiendo. Estuve pidiendo en este la talla L. Este es acampanado. Se estira muchísimo, plebes. Demasiado, demasiado. A mí me gusta mucho utilizar pantalones de esta tela porque pues ustedes saben, yo soy así pues, bien cadera. Una de las caderas no miente. Y yo necesito pantalones que tengan stretch. Los pantalones que no tienen stretch, híjole, me dan, me dan infierno, mucho infierno. Y que tanto infierno me dan que pedí pantalones. Así, déjenme se los enseño. Aquí está uno de ellos, chicas. No se estira nada, nada, nada. Y es que pues mis piernas están bien gorditas, plebes. Esta es de la marca que es Premium, la M-O-T-F Mod. No sé cómo se pronuncia. Lo pedí en talla L y la verdad no creo que me vaya a quedar porque les digo, no se estira nada. Este es como que lo más carito que venden ahí. Y la calidad se siente. La calidad está así, miren, así como un pantalón de Zara. Así se los pongo. Así que no sé, chicas. Está muy bonito. Es como de esos mom jeans. Tienen roto en la parte de enfrente. Yo me compré uno en CNA. Y me gusta y no me gusta. O sea, tengo así como una clase de amor-odio con ese pantalón. Pero no sé. Ya veremos cómo ustedes, cuando me lo midan. Ya voy a ver. Y no me bastó uno. Me pedí dos, plebonas. Aquí está otro. Este es talla 34. Y está roto todo por acá, por enfrente. Vamos a ver qué tal. Está muy bonito, eh. Talla 34. Pero si no se estira nada, plebes. Nada, nada, nada. Y comúnmente yo casi no ando a gusto, pues, con pantalones así. Ay, vamos a ver. Miren, este pantalón, por el contrario, sí, tiene muchísimo stretch también. Yo leí ahí en las especificaciones y el stretch decía que estaba bien perrísimo. Este es 0XL. Este es de la línea Shein Curve. O sea, ya cuando son como las tallas plus. Pero no sé cómo me vaya a quedar porque les digo que sí se estira mucho. Y yo, la verdad, soy caderno, pero nalga no tengo. Se me fue. Ya no tengo ahí casi nalga. Me voy a tener que poner. Pero se mira muy bonito. Y delgadita la tela. También me gusta. Delgadita, pero no tan delgadita que se te transparente todo. Ahorita vamos a ver. Yo no sé en qué estaba pensando, pero me pedí uno rojo, plebes. Yo creo que ni recuerdo. No recuerdo yo tener un pantalón rojo. Y se siente bien bonito, ¿eh? Y es acampanado también. Ya ven que ahorita se está utilizando mucho la campana. Ya no se está utilizando tanto como el skinny, aunque a mí me sigue gustando. Pero tengo muchas ganas de tener jeans así. Ojalá que me queden bien todos. Aunque no por mucho tiempo, porque por si no sabían, ya me voy a operar. Y bueno, el último pantalón es este. Es talla XL. Ay, este se siente pesado, plebes. Y miren, se estira un montonal. Es azul clarito. La campana, miren, súper acampanado. Ay, con unas botas, plebes. Tengo muchas ganas de vestirme así como mis perrisimas de Texas. Así con botas. Ay, me gusta mucho. Voy a ponérmelo. Y bueno, ya acabamos con los pantalones. Yo ahorita estoy mirando esto y digo, ¿Por qué pedí esto? Pues no me acuerdo, pero es como un vestido. Yo creo que para tomarme fotos, no sé. Pero es un vestido lila, así tipo 15 años. Está muy bonito, pero necesito ponérmelo para ver qué onda. No le encuentro la talla, plebes. Chicas, no traen la talla, pero voy a buscarla cuando yo lo hice, la lista. Y se las pongo en la cajita de información porque no la encuentro. Oigan, también pedí este otro vestido que se mira bien bonito, pero no sé por qué siento que de aquí enfrente de las boobies me va a quedar bien grande. Miren, es blanco, bien vaporosito, es floreadito, trae copas, hay arroña. Yo todo esto pedí, lo pedí en talla L. No sé si me vaya a quedar, pero se mira como de doña. Se mira señorado esto, plebes. La verdad, no sé qué onda. Déjenme me lo pido. Este otro también me preguntaron muchísimo, chicas, que fue cuando fuimos a Veracruz. Este me lo llevé. Súper recomendado, plebes. Este jumpsuit así te hace ver delgada, te hace ver estilizada, te hace ver larga. Este es talla L, si no me equivoco. Déjenme se los busco. Está tan fresco, plebes. La verdad, a mí me cayó súper cuando fuimos para allá porque en Veracruz es muy húmedo. Es XL, es XL. Bueno, con razón me quedó como un poquito grandecito de esta parte de aquí. De las caderas, no. Las caderas me quedó perfecto, pero sí a la cintura y me acordé que me quedó un poquito grandecito. Pero plebes, increíble. Y viene con su lacito también, su cintito. Bien, bien bonito. Ojalá que todavía esté disponible en la página y que haya más tonalidades porque si ustedes están buscando algo así sueltito, fresquito, esta es una muy buena opción. Y pedí este otro jumpsuit. Lo único que con estos jumpsuit plebes, esta tela, se transparenta todo. Este es XL. Se nota todo, pues la tela es así como, como tipo licra. Y sí, se nota todo, pero sí, mira, qué bonito. Ojalá me quede. Pero aquí plebes, se pongan de calzones porque mira, sí se alcanza a mirar todo hacia afuera, miren. Es más, ahí está, mira, ¿ves? Si no la estiras, pues a lo mejor, ¿verdad? A lo mejor, pero y aún así. Pero estirado, miren. Para que lo sepan. No se vayan a poner un calzón blanco, por favor. Y acá está otro jumpsuit. Creo que me lo medí en Facebook y me quedaba un poco apretado de lo que es la barriguita de acá de abajo. Sí, esa barrila que tenemos de mamá, que es lo que me quedaba un poquito apretado. Está bien bonito. Está muy padre. Con unas alpargatas. No, ¿cómo se llaman? De esos así como, como... Esos que son un calcón así corrido, no recuerdo. Plataformas. Con unas plataformas creo que se va a ver increíble. Me gustan. A ver, ojalá que ahora que bajé de peso ya me quede mejorcito. No lo sé. También pedí este otro jumpsuit. Jumpsuit, así se dice, ¿verdad? Es verdecito. Miren qué bonito. Nada más que esta tela, qué arrugadísima, Dios mío santo. Súper, súper arrugada. Viene con un elastiquito en la cintura y es de manguita, chicas. Ay, no. Voy a medírmelo, plebes. Es así con, mira, anchito de abajo. Patita de elefante. Uy, ojalá me quede. Y pedí este otro. Creo que es un vestidito que está bien bonito, plebes, cuando yo lo miré en la... Ah, se me olvidó decirles que el otro jumpsuit, el verde, es talla L. No, XL, para que tomen en cuenta. Y este va a ser talla XL también. Está bien bonito, plebes. La tela está tan preciosa. Es así como de esa que es rechina. Chiqui, 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 chiqui. Se siente bien bonito este vestido. Trae forro en la parte de abajo para que les tape las nalgas y todo eso, ¿verdad? Pero miren la... Ay, no. Es que a mí me encantan estos vestidos, plebes. Yo no sé ustedes, pero a mí me encantan. Ay, siento que me va a quedar a lo mejor un poquito grandecito de la parte de las boobies, pero de abajo marca perfecto. Y bueno, ya en cuestión de ropa, este es el último que les voy a enseñar. Este es un jumpsuit así con lunarcitos negros. Está bien bonito. Y en la parte de la cintura viene así, miren, con elástico. Me gusta eso para que te... Como que te marca la cintura bien bonito. Y es anchito también, igual de la pierna, con unas así. De esas que les... No sé por qué en mi cabeza tengo alpargatas, pero no es alpargatas. Lo que quiero decir es... Plataforma. Esta es la verdadera palabra. Se mira bien bonito. ¿Ustedes que creen que me guste o que no? Ojalá me quede. Oigan, y miren, me acerqué para que ustedes lo miren. De calzado me pedí varias cositas, pero como que recuerdo que ya me las medí y no me quedaron citas. Así que ahí les va, miren. Me pedí estas sandalias que he tenido muchísimas ganas de comprarme. Déjenme se las acercó. Estas son de la marca... Bueno, son iguales a los de Brixton. Creo que así se llama. No, más que están caras. Y no me las he comprado. Me las he medido y todo y digo, pero las siento tan duras, plebes, pero todo el mundo me dice, Yoshi, se le quitan, se van a... O sea, no. Son lo mejor que puedes hacer. Cómpralas. Pero no las compré y las pedí. Pero ¿saben qué? Vienen reducidas. Yo las pedí talla 8 porque yo soy talla 8. Así que pídanse si hay medios, porque ahorita no recuerdo. Pero si hay medios, pídanse un medio número más para que les quede bien porque estas vienen muy reducidas, muy justas. Así que estas, pues a ver a quién se las doy. A lo mejor a mi mamá. Creo que a mi mamá me las había estado pidiendo. Pero están muy padres, ¿eh? Están muy bonitas. Son como plástico. No, no son como. Son de plástico. Para que lo sepan y lo tomen en cuenta. Oigan, también me estuve pidiendo estas que están bien bonitas. Miren, vienen bien así, bien protegidas. Me encantaron. Vean estas. Uy, no. Están bien, bien chulas. Plebes, estas quedan bien bonitas, pero sí también, pídanse un medio número más arriba. Acuérdense, yo soy 8 y estas las tuve que pedir un 8 y medio. Yo quizá lo leí y ahorita no recuerdo, pero me quedaron perfectitas. Y están bien bonitas. Y las pueden poner con cualquier cosa. No está tan alto el tacón, miren. Está cómodo. Oh my God, Plebes. Estas que yo pedí, ay no, están tan bonitas. Bien, bien bonitas. Miren, son azules. Miren qué preciosas están. Pero saben qué? Estas las pedí son talla 40. Me quedaron grandes. No es cierto. Me las acabo de medir. No me quedaron grandes. Está muy alto el tacón, Plebes. No sé, yo creo que es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Como un 10. No, hasta más. Está muy alto el tacón para mí. Miren si las voy a acercar. No, yo me caigo, me mato. Están muy lindas. Es que el color está increíble. Por eso las pedí, por el color. Son así como de gamosita. Pero no, Plebes, están muy, muy altas para mí. Yo no puedo caminar con ellas. Así que vamos a ver para quién se van estas zapatillas. Están muy bonitas. Y por último, critíquenme todo lo que quieran. Pero miren lo que yo me pedí. Ay, no puede ser. Vean esta zapatilla, Plebes. Es que déjenme hacerlas así. No, 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 no. Es como un zapato. Miren, es así de charolcito. Sí, así se dice, ¿verdad? Charol. Son rosa Barbie, Plebes. ¿Ustedes creen que yo venía a salir con una cosa de estas? Ay, no sé. Ay, no. Déjenme les enseño. Miren, viene hasta... Miren eso. Brilla. Es que no sé, no sé si esto lo está enfocando. Creo que no. Pero miren, brilla, Plebes. Brilla esto. Déjenme ver si me queda, porque esto es sin números y medios. Esperen. Plebes, no me quedaron. Pídanse medio número o un número más. Ay, qué perrísimas. Como brazos. Están bien padres. Pero sí. O me tengo que cortar la uña del dedo gordo. No, Plebes, pídanselo un número más, porque en realidad, si vienen, vienen reducidas. Estas son, eh, son 39. Las debí haber agarrado 40. Pero están bien padres. Y bueno, mis chicas, ese fue el haul del día de hoy. Díganme cuál fue la prenda que más les gustó. ¡Ah! Olvidé. Ay, ¿quién me está llamando? Mi papi. No sé. Listo, ya volvimos. Es que mi papi quería chismear. Chicas, nada. Muchísimas gracias por estar aquí conmigo. Les recuerdo, díganme cuál fue la prenda que más les gustó. Déjenme aquí abajito en los comentarios. Yo desde aquí les mando un besote y nos vemos en un próximo video. ¡Chao, chao! ¡Chao, chao!